Música Hola, te presentamos el Lexus IS 350 F Sport Un auto para tener en cuenta Música Estamos hablando de un auto de muy buena calidad Y más aún si es F, al menos para mí Pero el F le da un toque deportivo Son detalles que lo hacen distinto Música Tiene un motor V6 de 3.5 litros y 8 velocidades Más de 300 caballos de fuerza Música Acá atrás los asientos son muy cómodos Están hechos de cuero y de mi color favorito también, rojo Y eso lo hace ver más moderno Bueno, y en la parte delantera tenemos una pantalla, por supuesto, bastante grande No sé, son 10 pulgadas, 8 pulgadas Por lo menos, sí, 10 pulgadas por lo menos Con todo lo de multimedia, GPS Se maneja por un joystick Sí, viste el diseño que tiene Torpedo, el tablero, es raro Sí, tiene muchos recovecos, pero está bueno Música Como les decía, tenemos mapa, tenemos un menú donde está también radio, la información del auto, el clima, el climatizador individual, a lo mismo calentador y enfriador de asiento Música Esos en el medio, una pequeña guantera, pero profunda, con cargadores USB Y es un auto de lujo Esto es cuero Aparte, con dos tonalidades Claro Rojo, gris Música Algo que es muy bueno es la posición de manejo, ¿no? Sí Porque es cómodo, este asiento también es cómodo Sí, son asientos que parecen butacas Aparte, son con el cuero perforado Obviamente, para que se pueda utilizar la calefacción y el enfriamiento del asiento, claro Música Me gusta mucho el volante No solamente visualmente es lindo, sino el tamaño y la textura es buena Con dos palancas para hacer los cambios, si querés, detrás del volante Que son grandes Algo muy interesante, que yo no lo había visto Hay otros autos que tienen distintas configuraciones del tablero Pero esta tiene una configuración totalmente distinta a muchos autos Parece mecánica Porque se desplaza el reloj principal hacia la derecha para abrir una pantalla digital Es novedoso, llama la atención Música Es un auto que tiene mucho lujo, tiene buen diseño, muy buenos materiales Y un precio que ronda los 50.000 dólares, ¿no? Sí, 49.500 dólares aquí en Estados Unidos, esta versión Música Con su característico reloj Lexus Tiene un baúl muy amplio, también Te dije el consumo, 23 millas por galón Ah, consumo promedio No consume tanto No, B6 Y la sensación de manejo cuando uno lo pone en modo Sport o Sport Más Ya cambia, te digo, es una sensación muy linda del auto Obviamente, no es un auto de carrera Pero... Igual en modo Eco, que es lo que yo lo anduve Tiene buena reacción, el auto apaga esa Y ahora lo tenés en Sport Más Ahí está en Sport Más Ah, porque vi que cambió el tablero, está blanco ahora Claro, blanco con rojo, ¿eh? Y si lo cambias a otro modo ¿Y el Sport no lo tiene blanco? En Sport, sí Yo te soy sincero Muchos autos en este momento son lindos Y son buenos Y las sensaciones que te dan los autos La verdad que En muchos casos vos no sabés con cuál quedarte Pero este sería un auto que yo me compraría Con Sport, tujo Prestaciones Es un auto cómodo No es muy llamativo Este ha sido el Lexus IS350 F Sport Chau chau ¡Suscríbete al canal!